Hola, mi nombre es César Villagra, uno de los fundadores de la amazanería Más Bread. Cuento con mis compañeros colaboradores Víctor Rivas y Andrés Álvarez. ¿Se han percatado que en Chile uno de los productos más consumidos es el pan? Haciendo una encuesta de distintas personas, pudimos llegar a la conclusión que en Chile se consumen 90 kilogramos de pan per cápita. Esto nos llevó a emprender nuestro propio negocio. Para esto usaremos harinas seleccionadas de trigo de papas, maíz, arroz, harinas integrales, además nuestras materias primas dan un valor agregado a la calidad. Bajo en grasas saturadas usando aceites como omega 3, omega 6. Bajamos el sodio con reemplazantes. Bajamos el azúcar agregando edulcorantes. Agregamos semillas benéficas como el chía, amapola, girasol, entre otras. Invierta con nosotros y maximice sus finanzas. Para esto tendremos una gran fidelidad con nuestros clientes mediante vías electrónicas como whatsapp, correo electrónico en el cual aparecerá un mensaje cuando el pan esté recién horneado diferenciándonos de la competencia. Ayúdenos a crear nuestra empresa invirtiendo capital y así retroalimentar sus finanzas. Todo con el propósito de maximizar ganancias. Además también ofreceremos tortas, sopa y pillas, todo tipo de bebidas, aguas, entre otras. Un negocio rentable con nosotros ayúdenos a prosperar más breve.